Pasamos a otro asunto, Jerez acoge del 21 al 23 de septiembre la segunda edición de Tango Art Sur, auspiciado por el Consulado de la República Argentina en Cádiz. El objetivo de proporcionar a los aficionados a este baile un lugar donde aprender, disfrutar de la buena música y de toda la magia que envuelve al tango, así como promocionar este baile en la zona. Va dirigido tanto a profesionales como a aficionados o a personas sin conocimiento de tango. Durante tres días se van a celebrar milongas, shows y talleres. Además el festival va a reunir no solo a aficionados españoles sino de otros países para compartir esta afición. Va a haber clases con grandes profesionales, tenemos a Cristian Palomo y Melisa Saki que fueron campeones mundiales y van a dar unas zonas de clases, pero también está abierto a gente que nunca ha bailado tango y quiere iniciarse en el mundo porque va a haber clases para gente que nunca ha bailado de iniciación. Este año es el segundo año consecutivo de consolidación de este gran evento que trae a Jerez de la Frontera la posibilidad de disfrutar de una música tan generosa, de compartir, tan cooperativa como es el tango. Así que bueno, estamos muy contentos.